¡Bailando! Me paso el día bailando y los vecinos mientras tanto no paran de molestar Bebiendo, me paso el día bebiendo, la coctelera apitando, llena de soda y de bus Tengo los huesos desencajados, el femur teño muy dislocado Tengo el cuerpo muy mal, pero una gran vida social Bailo todo el día, como sin compañía Muevo la pierna, muevo el pie, muevo la chigua y el perón Muevo la cabeza, muevo el esternón Muevo la cadera siempre que tenga ocasión ¡Bailando! ¡Bailando! Bailando Bailando Me paso el día bailando Y los vecinos mientras tanto No paran de molestar Bebiendo Me paso el día bebiendo La coctelera agitando Tengo los huesos desencajados El femur tengo muy dislocado Tengo el cuerpo muy mal Pero una gran vida social